No sé si fallé la quest de Jura, ese es el tema Jura es el NPC ¿Cómo no está completa? Hay unas quest que no están completas Es que literalmente Creo que yo tengo completo Hasta el paso este de la segunda Acoso de marica ¿Sabe por qué? Porque yo hice El paso previo a la segunda Acoso de marica es venir al Es hacer una pelea PvP En la entrada del colegio Acá está Jura, mirá X, B Que estaba al final Estaba en el colegio Si, no hablé con él en el colegio Ahí está Ahí le hablo Y ahora me voy al coso No le había hablado ahí porque yo me fui Y hice la pelea PvP No más Pues dije, ah mirá Le peleaste PvP Me fui no más Seguí haciendo el colegio No me di cuenta que acá había que hablarle Y estaba ahí esperando No más Encima decí que no avancé lo suficiente Para que le corrompan a este tipo Porque se supone que si avanzas mucho Al tipo le agarra el cuco ¿Le agarra la putrefacción o qué? No, no sé Le parece que le posee algo No sé qué es exactamente No tengo idea qué es Y bueno, le posee eso Y le podés ir a pelear Y si no En el último spot en el que hablaste con él Te vas y ahí está la espada Que le estoy buscando Cada vez le podés agarrar y matarle a este NPC Y te dropea la espada Y bueno, le mata Estoy a un paso de conseguir la espada Así que para qué no me voy a matar Pues sos un pussy Güey, yo quiero ver los mods del Elden Ring también Me costó este putito o putita, no sé Pero le maté